¿Qué película le puede aplicar a un mural después de su terminado? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Arte y Aerografía. Bueno, hoy hacemos este video para responderle a un suscriptor. Jorge Gómez nos hizo ayer una pregunta sobre ¿qué película le puede aplicar a un mural después de su terminado? Bueno, les traigo una fórmula, bueno una fórmula no, un producto que a mí me ha servido durante más de 15 años. Yo tengo aproximadamente 21 años en este mundo de la pintura, estoy pintando desde los 8 años con mi papá y desde los 15 ya ganando dinero con esta hermosa labor, con este hermoso arte. Bueno, se llama Acronal, no sé si ustedes en sus países lo reconozcan, se llama Acronal. El Acronal es un producto, es una resina o también se le conoce como resina estilenada o resina vinílica. Este es un producto que es una especie como de, es un producto acuoso, espeso, como si fuera como, como les explicaré, como un almidón que nosotros mezclamos con agua para de esta manera aplicarlo a la superficie. Lógicamente siempre uno tiene que hacer pruebas de las cosas, ¿oyeron? Nunca uno puede probar con una obra X producto, nunca. Uno primero compra un producto y lo que hace uno es que previamente, antes de aplicar en la obra, uno hace su prueba correspondiente. ¿Para qué? Para no entrar en errores y no ir a dañar una obra o un trabajo que ya esté concretado, explorando o experimentando cosas. Pero esta opción es súper buena y créanme que es de lo mejor que van a encontrar en el mercado y a un bajo costo. Venga, les muestro. Acá les enseño una pequeña muestra que les hice en una de las tarjetas que yo uso para tarjeta de presentación. Miren cómo queda. Parece que fuera fibra, no fibra no, perdón. Parece que fuera resina epóxica. Miren la calidad del brillo que bota esto. Cuando usted lo está aplicando, si usted se lo va a aplicar a un mural, la mezcla correcta serían dos partes de agua por una parte de acronal. Esta es una resina que se usa en la elaboración de las pinturas. Todas las pinturas que nosotros conocemos hoy en día, que son base de agua, como el vinilo, el acrílico, tienen este componente, resina estilenada. Es el acronal. ¿Cómo viene este producto? Viene en tres presentaciones. Al 20%, al 30% y al 50%. La que vamos a utilizar es la que viene al 50%. Si ustedes quieren saber sobre las marcas que yo uso, que yo recomiendo que sí o sí le va a funcionar, me pueden seguir en la cuenta de Instagram que le voy a dejar por acá, donde ustedes me pueden escribir, oyeron. Primero me sigue. Si yo creo que me están siguiendo con muchísimo gusto, le vamos a dar las marcas, oyeron. Porque ya entenderán que no me están patrocinando. Y bueno, siempre es bueno que mucha gente lo siga a uno. ¿Para qué? Para en un futuro poder vender un poco más de lo que uno hace y de esa manera vivir del arte. Esto se mueve así. Así que si a usted le interesa conocer las marcas que yo estoy manejando y todo lo demás, sí llame ahí con muchísimo gusto. Le estaré respondiendo y le estaré dando las marcas y todo lo demás para que vayan a la fija. También se consigue al menudeo. O sea, usted puede ir a una ferretería que le vendan a acronal. Si usted está en Colombia, usted perfectamente puede decir acronal al 50%. Que ahí se lo van a despachar en una bolsa. Hay muchas marcas reconocidas en Colombia que lo distribuyen. Oyeron, si hay una, ese acronal que ustedes le venden a veces, que es un acronal que vale, qué sé yo, 6 mil pesos del pote, eso no sirve. Es un acronal que al 10%, a veces al 20%, no nos va a funcionar para lo que nosotros lo queremos. No, no va a ser como este. Lo podemos identificar porque da una tonalidad azulada. Es una tonalidad azulada y bastante viscoso. De esa manera usted se puede dar cuenta si es una acronal al 50% o no. Y lo otro que puede hacer es, bueno, si usted sabe que en una ferretería cercana venden en la acronal, usted va y compra un poquito. Véndame medio kilito de acronal. Le puede costar medio kilo, le puede costar 18 mil pesos. Y usted hace una prueba, no sé, en una tarjeta también o en la pared. Y usted se va a dar cuenta la calidad de brillo que va a botar. Y que va a quedar plástica. O sea, esto es una cosa, que es una película plástica, perdón, que queda súper resistente. Porque es un impermeabilizante que se le echa a las pinturas. ¿Para qué? Para mejorar su adherencia. Y para corregir humedades en las paredes y todo lo demás. Cuando uno tiene una humedad en la pared, uno primero le echa una película de acronal. Hace una mezcla 50-50 para este tipo de trabajo. Y lo que hace es que la aplica en la pared. Deja secar por 24 horas y arriba de eso estuca. Usted estuca y después le echa su pintura. Le mando un saludo a Jorge Gómez que nos hizo esa pregunta. Y por eso estamos haciendo este video. Y también les extiendo a ustedes la invitación. Cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto les estaremos respondiendo. Y con eso me ayudan a crear nuevos videos. Y así yo voy sabiendo qué inquietudes tienen y cómo los puedo ayudar de la mejor manera. Dios me los bendiga grandemente y bendiciones.